¿Qué es un lindo y gran desafío volver a pensar el festival en este contexto? Principalmente hemos tenido la premisa de generar mejores lugares de circulación, mayor circulación, mayores espacios para evitar aglomeraciones. De ahí la decisión de eliminar, si se quiere, 79 puestos, que generaban principalmente los famosos pasillos que estábamos acostumbrados a ver en el festival. La mayor parte de puestos que hemos eliminado se da sobre Calle Abel Figueroa, lo que es al costado del festival que daban a la pared, y principalmente los pasillos que conectaban Calle Córdoba con Paseo del Huerto, que también nos generaba demasiada aglomeración de personas. Una prohibición estricta, la cual la vamos a controlar mucho, de poner el famoso toldo, si se quiere, el techo de lona, y hacer uso de lo que era el sector del cordón cuneta de Calle Córdoba, exhibiendo los mismos productos, por lo cual de esta manera, la vamos a liberar, y el puesto solamente va a poder estar, si se quiere, desde la vereda hacia las vías, y el resto de la vereda y la calle va a quedar liberada para poder tener mejores espacios de circulación para la gente. Dos puestos sanitarios importantes, grandes, sumado al que ya venimos teniendo hace un par de años al costado del Colegio del Huerto, el primero sobre Calle Córdoba y 9 de Julio, que va a ser un centro de testeos permanente, en el que vamos a estar prestando servicio entre 18 y 20 horas diarias. El segundo en el Teatrino Tutu Campos, donde teníamos una permanencia de la gente bastante concurrida, donde la gente se quedaba sentada, donde la verdad era bastante complicado de controlarlo, se generaba mucha aglomeración, ahí vamos a poner un puesto de vacunación permanente. Otro creo que de las grandes novedades, se le vamos a exigir a todos los que desempeñen tareas dentro de la zona de exclusión, ya sean comerciantes, puesteros, mozos, aquellos que cobran en las playas públicas, todo personal, personal que contrata a la municipalidad de manera externa para garantizar los servicios, va a tener que tener las dos dosis de vacunas contra el COVID, con 15 días de anticipación a iniciar el festival para que ya tengan anticuerpos, así que eso también es una de las medidas que estamos implementando para lo que es esta edición 2022. Gracias. 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 Gracias.